Ha llegado el momento, bueno el primero, porque vamos a hacer dos comprobaciones. La primera comprobación, que te damos si el Pulpo Pol tenía razón o es un cefalópodo embustero. Sí, sí, en sé lo que hicisteis para que no tengáis que esperar a verlo en Telecinco el domingo, pues vamos a jugar ahora mismo el partido entre la roja y la naranja mecánica. Pensé que era el español, anda. Anda, sígueme Ricardo. Vámonos, porque tenemos aquí todo preparado. Vente, ¿no? A vuestros equipos. Vale. ¡Ogarros! ¡Ey! Soy Casillas. Y Reina, y Valdés y todo, qué guay. Todo. Y todo. A ver, un poquito de atención, por favor. Las reglas son sencillas, pero este es un partido de fútbol, pero con soplidos, ¿de acuerdo? Sí. Sí, señor. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! En el caso que el encuentro finalice con empate, se dirimirá en los penaltis. Tres para cada equipo y, por supuesto, el que gane se lleva a la Copa del Mundo. ¿Está claro? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No soy un sargento. ¿Eh? Soy un árbitro. Bueno. No hace falta que me llame. Bueno, madre mía, que sois un poco lerdos. Pues venga, ponedos en vuestros sitios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, la grima! ¡Vamos, la grima! ¡Vamos, la grima! Lo siento. ¡No, la grima! ¡Sin dar bocaditas en el culo! ¡Qué fuerte! ¡A ver, mía! Hasta ahora nunca habíamos parecido tan idiotas. Es espectacular. Nos superamos, mía, mía. Yo he visto el programa de mi casa y... ¡Silencio! ¡Vamos! ¡Recordad! Quiero un jugador limpio. Y deportividad. Vale. ¿Vale? A la de tres. Muy bien. Una, dos y tres. ¡Vamos! ¡Venga, vamos! Aquí, aquí, por la banda, por la banda. ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Sopla! Aquí, aquí, por la banda. ¡Vamos! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Vamos, a mí, a mí! ¡Vamos! ¡Chicas! ¡Fuera, fuera! Otra, otra, otra. Otra mano, otra mano. ¡Fuera, espira! ¡Aspira, espira! ¡Entro! ¡No, no, no! ¡Rápido, rápido! ¡Otro balón, balón, balón! ¡Balón! ¡A la rápa de la balón! ¡Vale, balón! ¡Ballón! ¡Ballón! ¡Una marioneta! ¡No! Hay que ser apogadas. No pasan por Xavi. ¡Claro, pasala por aquí! Por aquí, por el centro. Por favor, que estoy no grito, que estoy solo, que estoy solo. ¡Público, querido! ¡Marón, marón! ¡Oye, se las está en tres notas al rato el mismo! ¡Vamos! ¡A rede! ¡Vamos! ¡Llevo el único! ¡Vamos, Vicky! ¡Vamos! ¡Vamos, Vicky! ¡Venga! ¡Ven! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Vamos, Ricardo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Se sentate! ¡Eh! ¡Vamos, Álvito! ¡Dale, dale! ¡Dale, Cris! ¡Fuerte! Muy buena, muy buena. Absorbe ahí, absorbe Alberto, absorbe, absorbe. ¡Bien! ¡Vamos Chris! ¡Muy bien! ¡La buena ley! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Bola! ¡Bola! ¡Oye, otra, otra! ¡Vamos Miki! ¡Pasa aquí! ¡No! ¡Penalti! 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 ¡No! ¡Venga Miki! ¡Con las orejas! ¡Para con las orejas! ¡Uy! ¡Se han movido! ¡Pasa por encima de ti todo el rato! ¡Vamos! ¡Vamos que es el último gol! ¡Gol! 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 ¡Hábitro que somos... como que 3! ¡Hábitro el marcador! ¡Gol! 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 ¡Dani! ¡Dani! ¡El partido se ha acabado! ¡Todo el mundo afuera, se acabó el partido! ¡Oye! ¡Pero espera! Que mientras te pasa un vídeo. ¡Y España ganó 3-2! ¡Bien! ¡Campeones! ¡Toma, Gisela! ¡Toma! Bueno, después de este épico partido, recordad que sí, que vamos a ver la repetición de las jugadas. ¡Ay, Dios mío! ¿A ver, repetición de las jugadas? Sí, por favor, vamos a verla. Sí, te vas a quedar en el gorro de ducha, tío. ¡Rompía, con Dios mío! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, repetición! ¡Ven, repetición! ¡Hola, repetición! Mira, 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 mira. Ricardo, tú estabas usando la mano. No estaba usando la mano, le estaba colocando el balón. Eso es colocarse el balón. Vale, ahí has metido, has hecho tú un puyolazo. Mira, mira, la que dice de usar la mano. No, es que yo me mareaba, es poco asaflando tanto. Es verdad, no se puede estar asafando todo el rato. Mira, 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 Paula, con la mano. Daba lástima viéndolo una vez, viéndolo repetido también, amigos. ¡Qué barbaridad!